Doña Dina siempre mantuvo comunicación. Por medio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los Medios de Comunicación, la señora Dina de Méndez pidió a las autoridades de salud información sobre la causa de muerte de su esposo, quien se encontraba en un hotel capitalino en periodo de cuarentena luego de regresar de Panamá. El 13 de marzo él venía de viaje de una reunión de trabajo de Panamá. Cuando ocurrió eso, que lo metieron en cuarentena, en Panamá solo existía un caso y a él lo metieron en el centro de cuarentena de la Villa Olímpica, donde estaban personas que tenían positivo el COVID-19 y yo estoy seguro que él venía sano. La señora Dina de Méndez relata que su esposo, Óscar Antonio Méndez, no padecía de ninguna enfermedad, por lo que piensa que su esposo no recibió la atención necesaria. No padecía ni de presión arterial alta, ni de problemas del corazón, de nada. Es más, en diciembre él se realizó unos exámenes médicos con el mejor cardiólogo, quizás uno de los mejores cardiólogos de nuestro país en diciembre. Y todo, todo salió súper bien con él. Entonces yo estoy segura que él no venía con ese virus. Y si él, el resultado que me dan es positivo, es porque ahí en ese centro de la Villa Olímpica lo adquirió. Cuenta además que tras tener todos los días comunicación con su esposo, de manera sorpresiva este ya no le contestó, por lo que decidió ir al hotel a buscarlo, donde fue recibida por dos policías. Yo todos los días me comunicaba con él y siempre me decía que tenía fiebre, ya llevaba 10, 12 días con fiebre. Y el día de ayer, yo le llamaba toda la mañana. Llegó a mediodía y él no me contestaba llamadas. Seguí llamando, seguí insistiendo y no me contestaba. A las tres y media yo tomé la decisión de irme al hotel a buscarlo. Cuando llegué me recibieron cuatro policías. Y cuando yo les dije que era la esposa del ingeniero Oscar Méndez, entre ellas se volvieron a ver y no me dijeron nada, solo me tomaron mis datos. Y me dijeron que ellos no me podían decir nada, que solo una persona del Minsal me podía dar la información requerida por mí. Después de una hora de estar esperando en la calle, que no me contestaban, me acerqué otra vez, donde los policías y les dije de que si no me daban información sobre mi esposo, iba a llamar a todos los medios para que la gente se diera cuenta cómo tratan a las personas que tienen en cuarentena. Entonces, solo así me recibieron. Me dijo una doctora que me recibió, que era la encargada de la región de la libertad. Y ella fue la que me dio la noticia que mi esposa había muerto. Yo le dije que cómo era posible, si él estaba bien, que de qué había muerto. Y no me dieron información. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolónio Tobar, indicó que tras varios intentos para comunicarse con el ministro de Salud, fue en el transcurso de la mañana que el ministro se comunicó con él y se comprometió a brindarle la información solicitada por la señora de Méndez. A las 10.54 minutos antes de ingresar a esta conferencia, el ministro de Salud, el doctor Francis Salaví, me llamó, atendí su llamada y le expresé la situación de la señora Dina en relación a su esposo. Y tomando en cuenta que el principal requerimiento de la señora es conocer de qué falleció don Oscar, tomando en cuenta que no se le proporcionó el resultado de la prueba COVID que le realizaron, pero él se ha comprometido en esta llamada con este procurador para que le trasladara a la señora que le van a hacer llegar toda la información que ella solicita en relación a don Oscar. En los últimos días han circulado en redes sociales videos donde los pacientes y familiares de estos se quejan por la falta de atención que reciben en el Hospital Saldaña y en otros centros de cuarentena. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!